Con black y a la roca y en 10 minutos en otra Con black y a la roca y en 10 minutos en otra Ahora está rebelde, rebelde Ella sigue cayendo, no aprende Ahora ella es el rola y no prende No le importa porque nadie la entiende Ahora está rebelde, rebelde Ninguno es sincero, todos mienten Le dio todo y ahora se arrepiente Las amigas la buscaron, hoy se bebe Y ahora está rebelde No le hablen del amor, ella no quiere No le importa lo que le dicen de frente El corazón se congeló, ya nada ofende Y ahora está rebelde, rebelde Y ya no cien millas por hora hasta que frenen De camino para y donde todo huele Los familiares la quieren salvar pero no pueden Ahora está rebelde Ahora sí que se cree lista, ahora sí que está que bota chispa Y donde se amanece pica más que las avispas Tropieza demasiado desde que perdió la vista Y en los club donde se mete le dicen la rompe pista Le dicen parisista, le llaman gastazuela Se monta con cualquier nenito que le tire muela Se mete todo el veneno que está pega en la parcela Y hasta por los poros se le escapa la candela Siempre vomita la salida porque ya ni su barrida La aguanta tanto en ese plan de vida La pali que se mete no perdona cuando explota Con black y a la roca y en diez minutos es otra Y no sabes que hay un hoyo en su camino Para tragársela y romperle todo el destino Cada noche se tira hasta el primo Cada noche es una boda nueva sin amores sin padrino Ya no busca a los hermanos para orar Se le borra lo de humano se convierte en vegetal Pero su cara es contenta mucho no puede durar Pues se le corre el maquillaje siempre que empieza a llorar Esta rebelde, rebelde Y ya no cien millas por hora hasta que frenen De camino para y no de todo huele Los familiares la quieren salvar pero no pueden Ahora esta rebelde Ya muy tarde pa' consejo porque ahora esta rebelde Con black y a la roca y en diez minutos es otra Y no sabes que hay un hoyo en su camino ¡Gracias!